Estaremos conectando con nuestros corresponsales en las diversas regiones del país y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Roberto Neris desde la región norte del país, la región del Cibao. Saludos, buenos días, Tocayo. Muy buenos días, Tocayo, y contigo a todo el equipo de la Z101, el gobierno de la mañana. El Tribunal de Atención Permanente de Cotuí impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Ami Hiraldo Peña, acusada de matar de 15 estocadas a la joven Yaneli Andreina Duarte. Hiraldo Peña cumplirá la prisión en Rafael Mujeres, en Santiago. Familiares de la víctima pidieron justicia y la pena máxima para la acusada. Trascendió que la joven confesó a los investigadores que mató a su amiga, quien fue hallada entre unos matorrales con signos de violencia. De acuerdo al certificado del médico legista actuante, el cuerpo presenta múltiples heridas de arma blanca y golpes en distintas partes del cuerpo. En La Vega, la Policía Nacional informó que cayó abatido este domingo en el sector Los Pomos, provincia de La Vega, un presunto delincuente de nacionalidad haitiana y señalado como de alto perfil criminal, quien era buscado por múltiples denuncias y órdenes de arresto. Se trata del nombrado Leonelo Uo Milo, alias El Terror, quien recibió las heridas por efectivo de la Policía Nacional de la Dirección Central de Investigación Criminal, DICRIN. La Policía Nacional indicó que en el poder de terror, señalado como cabecilla de una banda delictiva, la cual opera en el Cibao Central, se ocupó una pistola cuya procedencia se investiga y con la cual atacó a tiros a los agentes del orden. Y finalmente, en Puerto Plata, al menos tres personas se encuentran desaparecidas desde la mañana de este domingo en la playa El Bronx, entre Long Beach y Marapica, en la provincia Puerto Plata. Se trata de Anderson Tejada, de diecisiete años de edad, un miembro de la Defensa Civil, de treinta años, del cual se reserva su nombre, así como otro cuya ropa fue encontrada en la playa y su identificación no fue suministrada. La información fue confirmada por miembros de la Defensa Civil de Puerto Plata. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z-101, su primo, Roberto Neris, Gracias a nuestro compañero Roberto Neris, desde la región del Cibao, por este recorrido informativo completo. Pasamos desde el Cibao a la región sur del país. Allí tenemos a nuestro compañero Jimmy Dual. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Roberto, contigo un abrazo a todo el equipo de este gobierno de la mañana. Ante la sequía que afecta a la provincia, el Plan para el Desarrollo de la Provincia de San Juan hizo entrega de unas cinco mil vacas a alimentar las vacas a ganaderos de la región del Valle. El presidente de la Asociación de Ganaderos en Pedro Corto, Víctor Rojas, Leonidas Ramírez, entre otros beneficiados, expresaron su agradecimiento al Plan para el Desarrollo de la Provincia y al presidente Luis Abinader por atender las necesidades en busca de mitigar la pobreza en el Valle de San Juan. Otras asociaciones de ganaderos del Valle han sido impactadas con la iniciativa en las que están las matas de Barfán. Pedro Corto, Pajonal, San Juan de la Macuana y Barranca beneficiando unos 579 ganaderos. En Barahona, dos personas resultaron heridas de vale. Un incidente ocurrido en la madrugada de hoy en un negocio del sector Los Blocks de Villa Central. Andri Joel Reyes, de 28 años, y Pradel Antonio Pérez, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional Universitario Aime Mota, de esta ciudad, donde permanece ingresado el primero. Mientras que Pradel Antonio Pérez fue curado y remitido a las sedes de la Dirección Regional Sur de la Policía. Finalmente, en Azua de Compostela, se trata del menor Winel Manuel Delgado, de seis años, quien se bañaba junto a su madre, Juana Delgado Victoriano, y después de salir a la orilla del río, la madre fue a buscar una toalla y cuando afectó por su hijo, ya no estaba en un informe policial. Al no ver a su hijo, según una fuente, la madre empezó a llorar desesperadamente y de inmediato, miembros de la Defensa Civil iniciaron la búsqueda. Pero, el niño fue encontrado a las once de la noche cuando los familiares de la víctima encontraron su cadáver en un charco que está dentro del mismo río. Agua que es utilizada para irrigar los predios agrícolas de ese municipio, de acuerdo a las informaciones emitidas por Sócrates Urraca, director provincial de la Defensa Civil en Azua de Compostela. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z-101, yo soy Jimmy Duval. Gracias a nuestro compañero Jimmy Duval, también por este recorrido informativo por toda la región sur del país. Del sur, nos vamos a la región este. Allí tenemos a nuestro compañero Fernando Placeres. Buenos días.